Chayo, Willy, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Saben si el Siam Pagui en Gran Canaria abrió? ¿Cómo que no, tío, cabrón? No me digas eso, cabrón. ¿En serio? Ya, ya, cabrón. Sí me voy a morir aquí el calor, cabrón. Estoy todo sofocado, cabrón. Yo no aguanto más, cabrón. Chayo, ¿vamos a tener IF? Venga, tío. ¿Cómo que no? Vamos a tener IF, cabrón. Eso cogemos el Fredorce. En 60 minutos estamos allí, cabrón. ¿Tú no has visto el anuncio? 60 está, 6-0. Y arriba la coma, cabrón. 60 minutos llegamos allí. Claro, cabrón. Estamos, vamos así. Claro, como ya estamos así, con lo puesto, con el bañador ya puesto. Te voy a llevar la toalla, una mochila y un calzoncillo por si te haces caca o algo. Venga, tío, por favor, ven a buscarme, cabrón. Venga, por favor, cabrón. Es que yo no voy a poder, yo no voy a poder entrenar estas tardes, sí, cabrón. Yo no voy a ir a gimnasio, sí, hermano. Yo no voy a ir, me voy a sentar en esas máquinas, está, con el cuero ese. Me va a arrosar toda la espalda y me van a salir otra vez las ampollas, las urtecarias y todas las úlceras, cabrón. Yo no puedo entrenar así, me sofoco con el fuego este. No puedo, tío. Ya, cabrón. Chayo, si el Sian Paqui no abre ahora, chayo, ¿qué más te da? Vamos, cabrón. ¿Qué hora es, hermano? No te da tiempo de llegar, cabrón. Si salimos ya, no te da tiempo de llegar. Willy, hazme caso. Hazme caso, cabrón. Chayo, por favor. Willy, ¿qué más te da, cabrón? Willy, por favor, tío, con el coche. Chayo, llega ahora, cabrón. Si llegamos al muelle, el fredor se sale en la caete, cabrón. Si salimos ya, vamos a llegar, vamos a llegar todo rápido. Y no te da tiempo de tirarnos por el dragón y no, hazme caso, cabrón. Willy, por favor, tío, que te he sofocado, cabrón. Venga, Willy, hazme este favor, tío. Chayo, un favor nada más, tío. Una vez que te pido algo, hermano, por favor, tío. Chayo. No seas egoísta, por favor, tío. Venga, vamos al Sian Pa, hermano. Tú me recojas. Venga, por favor, tío, Sian Pa. Vamos ya, por favor. Venga, vamos al Sian Pa.